¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Muchachos y muchachas. Vamos a saludar a todo el mundo hoy día. Vamos a entrar en nuestra clase número 12 de Biología y vamos a continuar con un tema que vimos en la clase pasada que es el metabolismo celular. Principalmente apuntando al montón de reacciones que ocurren para obtener energía dentro de la célula en estas primeras clases. Lo que correspondía al concepto de catabolismo que lo vimos la semana pasada. Muchas gracias a los que me avisan que está funcionando todo bien y los saludo a todos los que se están integrando al chat. Ya, nosotros vimos la clase pasada lo que ocurría con la glicólisis. Básicamente que la molécula de glucosa se descomponía para poder obtener energía en un proceso llamado glicólisis en el cual se descomponía hacia piruvato y se obtenían dos moléculas de ATP. Después ese piruvato podría entrar al ciclo de Krebs en el cual no se producía ATP pero sí se producía NADH y este NADH iba a participar de un tercer proceso que se llama fosforilación oxidativa. Y ahí sí era donde se producía una gran cantidad de ATP que eran 38 moléculas en general al final. Entonces, eso es lo que habíamos hablado la semana pasada. El concepto, estos conceptos a veces complican un poco y por lo menos yo le hablo de mi experiencia en mi colegio y yo recuerdo, no recuerdo que me lo hayan pasado. Para ser sincero, normalmente uno recurre a esa excusa. No, a mí no me lo pasaron. Pero hay profes que la verdad le hacen un poquito el kit a esta materia y sí entra en la PSU. Y de hecho, explícitamente en los objetivos del temario de EMRE que espero que ustedes hayan revisado, si no van a dar una prueba sin saber el temario, en los objetivos del temario de EMRE salen explícitamente ciertos tópicos que apuntan a esta materia que estamos viendo. De todas formas, estoy haciendo todos los esfuerzos para no hacer que estas clases sean innecesariamente densas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no quiero meterme en muchos problemas. Yo les conté que yo soy bioquímico y que esta materia, los bioquímicos, los rayamos un poquito y nos ponemos un poquito tontos. Así que vamos a esperar que no sea el caso y vamos a recurrir a los conceptos que sean necesarios. ¿Ya? De todas formas, muchachos, perdonen por la introducción tan larga, hay hartas cosas que vamos a mencionar para establecer el contexto. Les recomiendo que en esta clase particular no intenten retener toda la materia. ¿Ya? Ni tampoco, si es que están tomando apunte, no anoten todo porque les estoy explicando el contexto de las cosas y después les prometo que vamos a hacer un repaso PSU en el cual vamos a tener las cosas que sí nos vamos a tener que aprender de memoria. ¿Ya? Pero me importa que comprendan lo que ocurre en estos procesos. ¡Oh! Siempre me falla la primera vez. Ahí sí. Hablemos del ATP. Ahí nos estaban preguntando en el chat qué era el ATP. El ATP se definía como esta moneda de intercambio energético. Cuando la célula lograba obtener un sustrato a partir del cual sacarle la energía, que nosotros habíamos hablado de la glucosa, la glucosa la rompíamos y se obtenía la energía, lo que ocurría es que esa energía se traspasaba a una molécula que se llama ATP. En realidad, el ADP es una molécula de un adenosine difosfato. Es una molécula que es un nucleótido que tiene dos grupos fosfatos. Y cuando hay energía, por ejemplo, cuando se rompe la glucosa y esa glucosa suministra energía, lo que ocurre es que se le suma un tercer grupo fosfato y ese enlace con ese tercer grupo fosfato es una manera de guardar la energía. Entonces, lo que dice este monito que está acá a la derecha arriba es que el ADP, en el fondo, cuando está así como ADP, con dos fosfatos nomás, es como si fuera una batería descargada y cuando se genera este tercer enlace al fosfato, al tercer fosfato, perdón, se entiende como una batería cargada. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vamos a tener cantidades de ATP y cantidades de ADP. Por lo cual, si nosotros hemos comido bien y nuestras células se encuentran con un buen suministro energético, vamos a tener altas cantidades de ATP y vamos a tener menores cantidades de ADP. En el caso contrario, si nosotros no hemos comido y llevamos mucho tiempo en ayuno y estamos sufriendo los estragos del ayuno, vamos a bajar nuestra cantidad de ATP y vamos a tener mayor cantidad de ADP. ¿Ya? Se entiende en el fondo el concepto de batería cargada, que es el ATP, y esta batería se encarga, que es el ADP. En el fondo es porque este tercer fosfato es el que se establece como esta forma de guardar la energía. ¿Ya? Ese es el concepto de ATP. Es muy importante para esta clase entender la relación ATP-ADP. ¿Ya? Me preguntan por ahí, ¿hace cuánto empezamos? Empezamos recién. El primer concepto que estamos viendo en esta clase. Vamos a ver otra molécula que nos aparecía. Perdón, aquí dice ATP, pero aquí tiene que decir NADH, el famosísimo NADH. Es un error de dipeo mío. El NADH es otra molécula que nos aparecía producto tanto de la glicólisis como del ciclo de Krebs. El NADH es esta molécula que después nos va a echar a andar la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Es el producto del ciclo de Krebs y cuando se genera, después pasamos con el NADH a echar a andar el siguiente proceso. ¿Qué es lo que ocurre? El NADH es una versión reducida de el NAD+. Recuerden, espero que manejen o entiendan más o menos el concepto de oxidación y reducción. Básicamente estamos hablando de un tipo de reacción química. Entonces vamos a tener, al igual como teníamos el ATP y el ADP, como dos caras opuestas de la misma moneda, también tenemos esta relación NAD+, y NADH, en el cual el NADH nos habla de un estado de mayor poder reductor. De hecho, así lo vamos a encontrar en la en en algunos libros y es el producto de tanto de la glicólisis como del ciclo de Krebs. El principal objetivo del ciclo de Krebs es generar el NADH. Así que retengamos esos conceptos, esos dos equilibrios que son muy importantes. Tenemos un equilibrio ATP-ADP que nos habla del estado energético de la célula y un equilibrio entre el NAD y el NADH que nos habla de, en el fondo, el poder reductor que tiene esta misma célula. ¿Ya? Normalmente, muchachos, para hacer algo que quizás yo debería haber explicado antes. Hace un tiempo un amigo me preguntó que vive una de estas clases y me dijo ¿por qué tú lees? Cuando a todo el mundo nos molesta que un profe se ponga a leer en una clase. A mí también. Yo fui alumno hasta hace muy poco y era bastante desagradable que un profe leyera. La razón por la cual yo leo es porque a veces yo les pongo definiciones acá en algunas diapositivas y estas definiciones yo espero que ustedes las manejen. En el fondo yo lo que estoy haciendo es respetar estas definiciones. Y hay otras cosas que yo les explico en el fondo porque me interesa más que adquieran los conceptos. ¿Ya? Que entiendan el funcionamiento. Pero cuando le pongo definiciones como en este caso yo espero que ustedes lea estas definiciones y las retengan porque si son de interés en la PSU. Y por supuesto en el grupo de Facebook tenemos un drive donde tengo que actualizar los PPTs estos mismos PowerPoint que están para que ustedes vayan estudiando si es que quieren hacerlo. ¿Ya? Así que en el fondo esa es la explicación de por qué a veces yo les voy a poner definiciones en el en el en el PowerPoint. En este video van a ver definiciones porque esas definiciones son muy importantes para la PSU y hay que manejarlas. Sobre todo en biología. Yo también hago clases de química y en química casi nunca recurrimos menos a definiciones. ¿Ya? ¿De dónde era que sería el FADH2? El FADH2 también lo podemos tomar en cuenta como una de estas moléculas que están reducidas y también es producto del ciclo de CREPS. ¿Ya? Por ahí Benjamín nos pregunta si al final haremos un resumen de este tema. Claro que sí, vamos a hacer un resumen. De hecho, yo les recomiendo que esta clase intenten aprender. Si están tomando apuntes, no los tomen. Así de sencillo. Dejenlo libre y yo les me comprometo a hacer un resumen donde ustedes tengan sus apuntes. pero esta clase intenten comprender las ideas que vamos a intentar compartir. ¿Ya? Esta es la famosa glicólisis. Ahí arriba está la glucosa que está simbolizada con una G que se va a romper producto de 10 reacciones y eso es muy importante. No son, no es un proceso automático que ocurra así de simple. Son 10 reacciones y cada una de esas reacciones tiene una enzima que la lleva a cabo. ¿Ya? Para fines de PCU no es necesario que se aprendan la descomposición completa, cada una de las reacciones y cada una de las enzimas. Lo que se me importa es que entiendan que no es un proceso tan simple y que sí hay 10 reacciones involucradas. Además, en este diagrama podemos ver cómo se invierte ATP. O sea, este proceso que nosotros nos debería dar energía en los primeros pasos consume energía. Nos consume dos moléculares, de ATP. ¿Qué es lo que ocurre? Que en los pasos siguientes nos entrega cuatro, por lo cual el rendimiento neto del cual nosotros hablamos termina siendo dos. O sea, se generan cuatro moléculas pero se tiene que invertir dos, por lo cual me quedan dos moléculas que son como el rendimiento final. Ese rendimiento comparado con los procesos que habíamos visto en la clase pasada, como el resultado final de la respiración celular que todo esto completo, respiración celular es glicólisis, ciclo de Krebs y fosforigación oxidativa, todo junto, el resultado completo era en 38 moles de ATP y aquí hablamos solamente de dos, por lo cual este proceso de glicólisis por sí solo no entrega una gran cantidad de energía en forma de ATP pero sí es un fenómeno que ocurre bastante rápido y que ocurre de esta forma y es bastante fácil que ocurra ¿por qué? porque vamos a ver que los otros procesos tienen ciertos requisitos y lo vamos a ver probablemente en la próxima clase requisitos me refiero a ciertas estructuras que vamos a necesitar y que termina siendo específico la respiración celular hasta a cierto tipo de células entonces ahí están las 10 reacciones un diagrama parecido y la lista de las 10 enzimas cada enzima no sé si ustedes recuerdan está sujeta a regulación y cómo se puede regular una enzima por ejemplo con el uso de inhibidores que es algo que nosotros vimos en la segunda clase que es cómo un inhibidor puede interferir en el funcionamiento de una enzima entonces me gustaría que retuvieran ese dato que esto puede estar sujeto a regulación yo tengo una pregunta ¿de dónde vienen los sustratos para los procesos catabólicos? o sea desde esto que estamos hablando que es la glicólisis ¿de dónde aparece la glucosa? nosotros dijimos que y habíamos hablado en la clase pasada que viene del consumo de vegetales por ejemplo ¿cierto? vamos a ver esto que está aquí que es una información nutricional que nosotros habitualmente podemos encontrar o deberíamos encontrar en todos los productos de consumo en nuestro país porque es por ley que deben tener esta información y la primera descripción que tenemos acá es la energía ¿cierto? cuando nosotros todo lo que estamos hablando ahora es energía obtener energía y se mide en kilocalorías que es una medida de energía una unidad de energía podría ser kiloyoule que en algunos por ejemplo cuando uno compra productos de otros países vienen kiloyoule que es una medida que se puede convertir y no hay problema ¿qué es lo que ocurre? tenemos la energía que está informada y tenemos también las proteínas la grasa total y los hidratos de carbono disponibles nosotros lo que vamos a hacer ahora es prestar atención a estas sustancias y entender que toda la energía que vamos a obtener de estos productos va a venir de los enlaces o de las moléculas que están en el fondo representan a estos tres grupos que están abajo que son las proteínas las grasas y los hidratos de carbono entonces vamos con los hidratos de carbono ¿se acuerdan? vamos a hacer un pequeño flashback hacia la primera clase cuando vimos macromoléculas y moléculas en general la glucosa era la alfa glucosa principalmente era el principal para que la redundancia era sustrato energético a nivel celular o sea a partir de la glucosa nosotros podíamos echar a andar la glicólisis y todo lo que después vimos y vamos a seguir viendo entonces con glucosa no deberíamos tener ningún problema si nosotros encontramos glucosa en estado libre en algún alimento vamos a poder consumirla absorberla y después echar a andar la glicólisis y todo lo que viene después ¿qué es lo que ocurre? nosotros habitualmente no la encontramos en estado libre en los alimentos y la podemos encontrar como disacáridos también esto lo vimos en la primera clase y un disacárido es la unión de dos moléculas de un monosacárido la glucosa es un tipo de monosacárido por ejemplo la lactosa que es un disacárido formado por galactosa y glucosa la sacarosa que está formada por glucosa y fructosa y la maltosa que la vamos a dejar para después hablemos de la lactosa y la sacarosa la lactosa está en la leche y nosotros cuando tomamos leche deberíamos ser capaces de agarrar este disacárido que está representado en este monito y romper con una enzima que vamos a tener esta unión y liberar la glucosa entonces a partir de esa degradación nosotros obtenemos la glucosa libre para poder echar a andar la helicólisis en el fondo descomponer esa glucosa llegar a piruvato y obtener este resto de ATP y también podríamos convertir enzimáticamente esta galactosa en una forma útil como glucosa que es lo que ocurre que por alguna razón algunas personas cuando alcanzan la adultez pierden la capacidad de realizar este rompimiento entonces perdemos la enzima dejamos de sintetizar la enzima y nos volvemos intolerantes a la lactosa básicamente la lactosa pasa por nuestro tracto gastrointestinal y no se rompe entonces no la digerimos y termina siendo bastante incómodo tener la lactosa en el estoma en el tracto gastrointestinal esa es la intolerancia a la lactosa por si no lo sabían y la sacarosa que está formada por glucosa y fructosa es la sal de mesa también cuando nosotros tomamos sal se la echamos al té o al café en el fondo estamos consumiendo un disacárido y cuando entra ese disacárido a nuestro organismo lo que hacemos es romperlo para obtener la glucosa y la fructosa individualmente y así transformarla en sustrato para la glicólisis y ahí aparece la maltosa que es un disacárido formado por glucosa y glucosa pero que es producto del rompimiento del almidón ¿qué es el almidón? el almidón es un polisacárido o sea una molécula grandota que no tiene dos unidades de glucosa tiene muchas 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 y que pueden estar en cadenas lineales y además tienen ramificaciones y el almidón es la principal forma de reserva que tienen las plantas para guardar la glucosa entonces cuando nosotros comemos una planta por ejemplo o algún producto derivado de un vegetal como por ejemplo una papa o el arroz hay gente que no sabe que el arroz proviene del arrozal que es una planta cuando estamos consumiendo esto lo que hacemos en el fondo es consumir una molécula grandota que tiene mucha glucosa unida y en la saliva tenemos una proteína que se llama milasa que empieza a romper estas cadenas y terminamos liberando la glucosa y con eso conseguimos echar a andar el proceso de este glicolisis y obtener energía ya normalmente las personas que alguna vez han hecho o han intentado hacer dieta para bajar de peso les van a decir que lo primero que tienen que hacer una de las primeras cosas que tienen que hacer es dejar las papas el arroz y los fideos ¿por qué? porque tienen almidón y tienen mucha glucosa entonces ahí tenemos una fuente de bastante energía y bastantes calorías y la otro tipo otro tipo de forma de obtener glucosa es a partir del glucógeno me gustaría que hiciéramos una diferencia entre todos los ejemplos que nombramos anteriormente y el glucógeno ¿por qué? porque los ejemplos anteriores como la sacarosa como la lactosa como el almidón son cosas que nosotros vamos a ingerir para poder obtener glucosa sin embargo el glucógeno es una manera que tenemos nosotros mismos de almacenar la glucosa por lo cual cuando nosotros consumimos glucosa y estamos más o menos bien en nuestros niveles de ATP y glucosa lo que hacemos es guardar glucosa en una molécula grandota que se llama glucógeno que en el fondo lo que hace es unir cadenas de glucosa y se guardan en el hígado y en el músculo estriado ¿ya? pero es una forma una forma de guardar nuestra energía por ahí me dicen que azúcar de mesa probablemente no me acuerdo pero puedo haber dicho sal de mesa o haber dicho algo así normalmente me confundo la sacarosa es azúcar de mesa en el caso que me haya confundido ¿ya? así que perdón ¿ya? les pido disculpas aunque no estoy seguro si me coqué pero me imagino que sí por algo me están corrigiendo ¿ya? hagamos la diferencia entonces entre el glucógeno entre el glucógeno que es como nosotros guardamos la energía y los métodos o sea y las formas anteriores de encontrar la glucosa que en el fondo era como la planta guardaba energía y nosotros nos consumíamos de esa forma ¿ya? ahí me confirman que dije sal muchas gracias por corregirme siempre me confundo entre la sal y el azúcar me ha pasado cocinando bastante desagradable ¿ya? así que tenemos esta forma de obtener la glucosa y tenemos estos procesos por ejemplo cuando yo tengo un exceso de glucosa cuando yo comí una comida rica en glucosa las voy a guardar en en esta molécula que se llama glucógeno en un proceso que se llama glucogénesis recordemos esas palabras y dividámoslas glucogénesis significa generación o formación de glucógeno ¿ya? y cuando yo después de un par de horas dejé de alimentarme el glucógeno que yo tenía guardado experimento un proceso que se llama glucógenolysis o glucógenolysis glucógenolysis y en el fondo lo rompo y voy a obtener la glucosa y la energía que voy a sacar a partir de ella normalmente guardar glucógeno es un proceso guardar y consumir glucógeno es un proceso que tarda alrededor de 8 horas el glucógeno no pasa guardado meses ni años en nuestro organismo con las grasas si pasa algo así las grasas pueden estar harto tiempo guardadas pero el glucógeno dura alrededor de 8 horas en nuestro cuerpo se va renovando constantemente por lo cual si yo almuerzo a las 2 de la tarde después voy a tener un nivel glicémico más o menos alto y se va a empezar a guardar el glucógeno a formar glucógeno para bajar la cantidad de azúcar en la sangre y a medida que vayan pasando las horas ese glucógeno va a ir en el fondo ir liberando glucosa a la sangre ya así que eso es lo que ocurre pero es un proceso que pasa en un contexto de horas o sea en el día uno debería consumir el glucógeno que guardó durante ese mismo día no se puede mantener por mucho tiempo más entonces ahora podemos responder la pregunta ¿de dónde vienen los sustratos para los procesos catabólicos? aquí tenemos el proceso catabólico de la glucólisis que es básicamente el mismo proceso explicado en un gráfico distinto aquí está la glucosa aquí está el piruvato se da toda esta vuelta por ahí obtenemos el nadache ahí está el ATP que se obtiene el ATP y el ATP que se invierte y el ATP que se invierte el mismo proceso ¿de dónde se obtienen los sustratos? la glucosa que yo puedo conseguir libre en la dieta el rompimiento de los disacáridos que estoy comiendo también la degradación del almidón de ahí yo saco de ahí yo podría sacar desde afuera básicamente el consumo de sustancias que me va a permitir obtener glucosa pero también puedo degradar el glucógeno que yo mismo tenía guardado entonces todos estos métodos van al fondo a aportar la glucosa para poder obtener energía en este proceso que se llama glucólisis les recomiendo que ya empiecen a tener cuidado con los nombres de los conceptos glucólisis significa rompimiento lisis es rompimiento rompimiento de la glucosa glucólisis y glicólisis es exactamente lo mismo glucógenólisis significa rompimiento del glucógeno para obtener glucosa no es lo mismo y glucógeno glucógenesis glucógenesis es la síntesis de glucógeno ya así que hay que tener un poquito de cuidado con esos nombres no se nos vayan a confundir así que sigamos y ahí ya tenemos explicado básicamente qué significa estos hidratos de carbono que se informan en todos los alimentos de hecho aquí se informan los hidratos de carbono disponibles que son todos que son 80,1 gramos para el caso de este producto que no me acuerdo qué producto era por cada 100 gramos o sea el 80% de este producto son hidratos de carbono y si hacemos la suma del almidón con los azúcares que se encuentran libres que puede ser monosacáridos o disacáridos esta suma corresponde básicamente a los hidratos de carbono totales o sea que con hidratos de carbono nos referimos tanto a los azúcares como al almidón que encontramos en los alimentos así que tenemos la explicación ya de los hidratos de carbono estamos listos con los hidratos de carbono esto podrían retenerlo si alguien quiere anotar o guardar ya lo mencionamos en la clase pasada y lo vamos a mencionar también cuando hagamos el resumen la reacción global de la glicólisis al final era generar a partir de un mol de glucosa y dos moles de ATP que se invierten para poder llevar a cabo este proceso cuatro moles de ATP dos moléculas de piruvato y dos moléculas de NADH ya entonces tenemos el rendimiento neto que ya lo habíamos mencionado en la clase pasada y además tenemos que mencionar otras cosas como por ejemplo que ya lo dijimos todo esto la glicólisis se compone de cerca de diez reacciones cada una de esas reacciones la lleva a cabo una enzima específica y es una forma muy rápida de obtener ATP además alguien preguntó por ahí ¿dónde ocurre esto? la glicólisis ocurre en el citoplasma de las células ya no estamos dentro de ningún compartimiento de ningún organelo estamos en el citoplasma todavía ya entonces esos son los datos que podrían anotar por ahí si quieren tomar algún apunte pero insisto vamos a repetir todo esto pero esta clase me importa que entendamos los conceptos nos hagamos una idea general para que después no nos sorprendan las preguntas de aplicación que pueden generar estos contenidos tenemos otro proceso que habíamos mencionado que era el ciclo de Krebs ¿cierto? es otra cosa otro proceso no es lo mismo que la glicólisis el ciclo de Krebs tenía como objetivo producir estas este poder reductor que es el NADH y también el FADH2 ya ese es el objetivo principal del ciclo de Krebs y también se obtiene una molécula de GTP que en el fondo también nos puede llegar a a contar como ATP ¿cierto? pero el objetivo principal es generar este poder reductor ¿cómo se genera? mediante la entrada de una molécula que se llama acetilcoenzima A entonces aquí tenemos la acetilcoenzima A que entra ¿ya? imagínense que esto está entrando en un ciclo que reacciona con el oxalacetato que es este que está aquí y cuando se junta la acetilcoenzima A con el oxalacetato generan una molécula que se llama citrato básicamente todos los carbonos que tiene cada una de estas estructuras se suman y la molécula de citrato es más grande después este citrato va a sufrir un montón de transformaciones y va a conseguir liberar el NADH que nosotros habíamos mencionado y el FADH y este ATP o GTP en realidad es un GTP que se puede convertir pero en el fondo se genera a partir de la conversión de estos de estos sustratos del citrato que va a isocitrato y así sucesivamente ¿qué es lo que ocurre? todos los carbonos del acetilcoenzima A que se terminan sumando al oxalacetato para formar citrato terminan siendo liberados en forma de CO2 o dióxido de carbono y al final de este proceso cuando damos la vuelta volvemos a regenerar obtener la misma molécula que partía que era el oxalacetato ¿ya? no se vuelvan loco con estas reacciones ni con estas enzimas insisto si no quieren tomar ningún apunte no lo tomen todavía porque vamos a retomar esto me importa que entendamos que los procesos que están ocurriendo entonces para echar a andar el ciclo de Krebs lo que necesito es tener una molécula de acetil con enzima A ese va a ser como el sustrato que va a entrar y va a empezar a hacer este jueguito de esta rueda que nos va a permitir generar el NADH y el FADH2 ¿y cómo genera acetil con enzima A? habíamos visto en la clase pasada que se puede generar esta reacción de acetilación de la con enzima A a partir del piruvato ¿y de dónde salió el piruvato? el piruvato era lo último que nos quedaba en la glucolisis o sea una vez que se rompía la glucosa la glucosa es una molécula de 6 carbonos que se partía en la mitad en un momento después se iba sufriendo un montón de transformaciones para liberar ATP al final terminamos con una molécula de 3 carbonos que es el piruvato y el piruvato se puede convertir acetil con enzima A y el acetil con enzima A va a ser la que va a entrar al ciclo de Krebs así que esa es la función del piruvato ¿ya? y volvemos a hacer esta pregunta ¿de dónde vienen los sustratos para los procesos catabólicos? ahora pensando en el ciclo de Krebs volvemos a la información nutricional nosotros ya habíamos visto los hidratos de carbono vimos que los hidratos de carbono servían para la glicólisis y si la glicólisis nos genera piruvato al final y el piruvato se transforma en acetil con enzima A entonces los hidratos de carbono pueden ser perfectamente sustrato inicial para echar a andar tanto la glicólisis como el ciclo de Krebs ¿ya? ahí me pregunta Sebastián Muñoz Salazar le agradezco su pregunta porque se me olvidó decirlo me pregunta si el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria claro que sí es muy buena su pregunta porque esa es una información que o sea sea conveniente que se la dijera al principio el ciclo de Krebs cuando ocurre esta reacción de acetilación del piruvato ahí ocurre una entrada de todo esto de todo este proceso a la mitocondria el ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria ¿ya? la glicólisis ocurre en el citoplasma pero para poder conectar la glicólisis con el ciclo de Krebs debe haber una entrada del piruvato a la mitocondria ¿ya? entonces dijimos que a partir de hidratos de carbono podíamos echar a andar la glicólisis y a partir del piruvato que se obtenía como producto de la glicólisis echar a andar el ciclo de Krebs pero si nosotros vemos y lo que habíamos dicho al principio la energía que vamos a obtener de cualquier comida va a depender efectivamente de los hidratos de carbono pero también de la grasa total y de las proteínas entonces no va a ser los hidratos de carbono la única fuente energética no van a ser los únicos sustratos para los procesos catabólicos entonces pensemos en esto que habíamos quedado en la primera clase los triglicéridos eran la forma preferida de las células para almacenar energía a largo plazo ¿cierto? los triglicéridos eran una molécula de glicerol unida a un ácido graso libre básicamente cuando solo hablamos de triglicéridos hablamos de la grasa ¿alguno tiene la guadita? eso es triglicéridos es lo que se acumula cuando nosotros comemos mucho es una reserva de energía entonces estos triglicéridos pueden liberar ácidos grasos que son cadenas de carbonos e hidrógenos y estos ácidos grasos que son bastante largos experimentan un proceso que se llama beta oxidación la beta oxidación de ácidos grasos es básicamente a partir de una cadena larga sacarle dos carbonos por ejemplo a esta cadena de 14 carbonos se le sacaron dos y quedó de 12 y el producto esos dos carbonos que salen van a formar esta molécula de acetilcoenzima A que nosotros vimos que era la que puede entrar al ciclo de Krebs por lo cual a partir de las grasas nosotros podemos obtener energía en forma de acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de Krebs y nos va a echar a andar este proceso para poder generar ATP y ahí está la entrada de en el fondo de esta acetilcoenzima A que se obtiene de los ácidos grasos que ocurren en el proceso de beta oxidación recuerden ese nombre beta oxidación de los ácidos grasos es el ir sacando en el fondo pedazos a los ácidos grasos para obtener acetilcoenzima A y que esta acetilcoenzima A entre al ciclo de Krebs entonces ahí tenemos otra fuente de energía ya no estamos hablando de que necesitamos glucosa para poder echar a andar el ciclo de Krebs porque perfectamente podríamos echar a andar el ciclo de Krebs sin glucosa y con los ácidos grasos que se obtienen de los triglicéridos que nosotros tenemos almacenados en nuestro tejido adiposo y ahí tenemos las conclusiones de la beta oxidación se genera acetilcoenzima A a partir de los ácidos grasos de reserva el acetilcoenzima A puede entrar en el ciclo de Krebs y las grasas pueden ser utilizadas como reserva de energía ya recuerden que cuando yo les leo esa clase de cosas es porque esas son las conclusiones que hay que anotarse que quieren ya tengo un montón de preguntas no sé qué hacer pero vamos a tratar de dedicar algún tiempo déjenme avanzar un poquito porque nos queda un poco de materia ahí está la beta oxidación famosísima beta oxidación de los ácidos grasos entonces tenemos nuestra información nutricional y estamos listos con los los hidratos de carbono que nos pueden echar la glicólisis y el piruvato producto de la glicólisis puede entrar al ciclo de Krebs como acetilcoenzima tenemos listas las grasas porque las grasas son en el fondo triglicéridos que se pueden descomponer en glicerol y ácidos grasos y a partir de las cadenas de ácidos grasos puedo ir sacando dos carbonos y generar acetilcoenzima en un proceso que se llama beta oxidación de los ácidos grasos pero nos quedan las proteínas las proteínas también nos pueden dar nos pueden dar energía como último recurso sí las proteínas están formadas de aminoácidos y estos aminoácidos pueden en el fondo transformarse en intermediarios de este ciclo de Krebs por lo cual estos si yo rompo una proteína esta proteína que es una larga cadena de aminoácidos si se rompe y obtenemos estos aminoácidos podríamos perfectamente echar a andar el ciclo de Krebs a partir de las proteínas ¿cuál es el problema? que las proteínas cumplen muchas funciones en las células como habíamos visto anteriormente entonces no es muy conveniente que las proteínas se terminen utilizando como sustrato energético porque además tienen que cumplir otras funciones entonces empecemos a intuir el orden de de los sustratos para como en su en su orden de consumo normalmente lo que uno consume instantáneamente es la glucosa uno cuando ingiere glucosa la absorbe y la está básicamente degradando de forma casi instantánea si es que no la vamos a guardar en el músculo y en el hígado y vamos a generar glucógeno y ese glucógeno tampoco va a durar mucho tiempo ahí en cerca de 8 horas ese glucógeno se va a degradar y vamos a tener glucosa que se va a estar consumiendo posteriormente a eso ese es el primer orden la primera prioridad es consumir la glucosa si es que no empieza a fallar la glucosa empezamos a echar mano a la grasita que tenemos guardada que son los triglicéridos y empezamos básicamente a aplicar la beta oxidación de ácidos grasos y se echa a andar el ciclo de Krebs y lo que viene después y en tercer orden las proteínas ya entonces después de un ayuno muy prolongado ahí si vamos a estar echando mano a las proteínas ya veámoslo como un último recurso intentemos intuirlo así ya obviamente todo esto tiene matices pero hagamos esa idea de que es el último recurso en el fondo es como sacarle la puerta a la casa para poder tirarla a la chimenea y generar calor en una chimenea con la madera a la puerta una cosa así ya entonces esos son los sustratos de de los procesos catabólicos las proteínas se pueden degradar y liberar los aminoácidos individuales y los aminoácidos pueden entrar al ciclo de Krebs y eso concluye en que las proteínas pueden ser una fuente de energía entonces ahí deberíamos ser capaces de explicar que a partir de estos tres componentes proteínas grasa total e hidratos de carbono deberíamos justificar la energía que nos puede suministrar un producto alimenticio ya tengo muchas preguntas y veo que también están conversando ustedes respondiéndose así que voy a hacer como que no tengo preguntas ya demos un segundo la voy a responder pero vamos a aguantar un poco tenemos este gráfico que habíamos visto anteriormente en la cual vemos cada una de estas partes del proceso de respiración celular respiración celular es todo esto pero partes del proceso que nosotros ya describimos son glicólisis acetilación de la conciima A y ciclo de Krebs fosforilación oxidativa la vamos a dejar para la próxima clase entonces hasta ahora tenemos explicada un porcentaje súper bajo de la cantidad de ATP generado de los 38 moles tenemos recién justificado 4 lo cual significa y como alguien decía por ahí vi de reojo que la mayor cantidad del ATP se termina sintetizando en el proceso de fosforilación oxidativa sin embargo esto da para poder suministrar ATP en ciertas condiciones ya alguien por ahí estaban preguntando o discutiendo que ocurre en los procariontes los procariontes no tienen mitocondrias pero vamos a ver en la próxima clase o no sé o la subsiguiente qué pasa en los procariontes por ahora estamos hablando de eucariontes y principalmente estamos centrando esto en nosotros mismos en los seres humanos ya qué ocurre entonces cuando una célula tiene recursos energéticos suficientes ya habíamos hablado recién de cómo se captaba la energía a partir de los sustratos energéticos que en el fondo es la comida qué pasa entonces si yo voy a un restaurante o en la casita me junto con un amigo y cocinamos esto perdónenme los que tienen hambre a mí me dio hambre son papas fritas que hay una hamburguesa creo que atrás ya está una cerveza y una salsita algo muy rico y después de eso el postre chocolates y helado qué es lo que ocurre como tengo un suministro energético suficiente y bastante abundante y además de eso estoy inyectando glucosa voy a echar a andar la glicólisis voy a tener la glucólisis funcionando y generando mucho ATP entonces vamos a tener que los niveles de ATP van a subir ya entonces tenemos la siguiente representación que nos muestra la glicólisis pero tiene una diferencia con los dibujos que habíamos visto anteriormente cuando veíamos la glicólisis si se acuerdan las representaciones anteriores tenían estas flechas que van para abajo en este caso pero esta representación tiene estas flechas que van hacia arriba es decir que este camino de glucosa a piruvato también tiene un camino de vuelta en el cual yo a partir del piruvato podría generar glucosa y ese proceso se llama gluconeogénesis es decir la generación de una nueva molécula de glucosa a partir de otro sustrato energético ya entonces cuando yo tengo los niveles de ATP altos producto de haber comido mucha glucosa por ejemplo lo que ocurre es que ocurre el proceso inverso para poder tener glucosa y esa glucosa se va a guardar en esa molécula que nosotros habíamos mencionado que se guardaba en el hígado y en el músculo que es el glicógeno es decir si yo tengo un exceso de energía y tengo un exceso de estos sustratos voy a llevar esto hacia la glucosa para que la glucosa se transforme en glicógeno perdóname por siempre por la letra del glicógeno o glucógeno es exactamente lo mismo entonces de esa forma yo voy a guardar la la glucosa que tengo disponible a eso es lo mismo que dice ahí si no me equivoco y la gluconeogénesis corresponde a la reacción inversa de la glicólisis pero es llevada a cabo por distintas enzimas o sea el camino para arriba este que estamos viendo en esta imagen no es llevado a cabo por las mismas enzimas que le llevan el camino para abajo tenemos diferencias por ejemplo acá enzimas distintas de esta otra de acá aquí ocurre lo mismo son enzimas distintas entonces cada enzima está sujeta a regulación y el ATP por ejemplo es una de las moléculas que es capaz de regular si está funcionando esta o esta otra de acá ¿cierto? si tengo mucho ATP lo que debería ocurrir es que el ATP influya en que esta funcione mucho más que esta otra de acá ¿ya? no se preocupen si es que no si es que quedan votados porque vamos a seguir con esto viéndolo entonces tenemos estos procesos inversos que van a depender de la situación energética en la cual nos encontremos y también van a depender de otro factor que es el factor hormonal y estamos aquí adelantando el tópico del sistema endocrino y tenemos dos hormonas que son la insulina y el glucagón la insulina disminuye los niveles de glucosa facilitando el ingreso de la glucosa a las células es decir sacarlas del torrente sanguíneo e ingresarlas a las células y además favoreciendo la formación de glucógeno cuando nosotros guardamos energía o glucosa en forma de glucógeno lo que hacemos en el fondo es disminuir la cantidad de glucosa porque se está almacenando ¿cierto? ya no va a estar disponible en la sangre dando vuelta y el glucagón hace exactamente todo lo contrario aumenta los niveles de glucosa perdón rompiendo el glucógeno entonces eso es lo que no eso son los procesos que tenemos que entender ahora esto es una introducción a lo que vamos a ver más adelante que es el sistema endocrino vamos a ver clases enteras de esto ya pero esa es la relación que yo espero que ustedes hagan entre glicólisis o glucólisis y gluconeogénesis estamos así que vamos a ir con la pregunta desafío de la universidad mayor se las voy a leer y por mientras voy a leer también las preguntas de ustedes la florexina es una molécula que disminuye la absorción de glucosa bloqueando los transportadores para esta molécula en el intestino delgado si se administra esta droga a un animal experimental cuál de los siguientes cambios ocurrirán uno un aumento en la concentración de insulina sanguínea dos aumento en la gluconeogénesis y tres un aumento en la glucogenólisis ya por ahí Diego nos dice que también hay una tercera hormona que es la somatostatina si vamos a ver muchas hormonas que están involucradas en eso y que tienen relación también con el con la homoestasis de la glucosa de la glicemia ya pero pero las vamos a ver más adelante por ahora quedémonos con los ejemplos de glucagón e insulina por ejemplo veamos que el cortisol eleva también los niveles de glucosa sanguínea por ahí Sebastián nos pregunta ¿qué pasa con las células de un diabético y un intolerante a insulina? un resistente a la insulina en el fondo se descontrolan estos procesos por ejemplo depende del tipo de diabetes hay una diabetes que es la incapacidad de generar insulina y otra que es la capacidad de responder a la insulina que se genera son cosas distintas pero el efecto en el fondo va a ser un descontrol en la cantidad de glucosa que hay dando vuelta en la sangre y eso es un problema porque al parecer el organismo tiene dentro de una de sus prioridades es mantener los niveles de glucosa en la sangre y se generan bastantes efectos desagradables cuando se alteran los niveles glicémicos las personas que conozcan algún diabético seguramente deben conocer eso ya vamos viendo las respuestas ¿qué es lo que pasa con este ratoncito que a un animal experimental no sabemos qué especie es que se le inyecta una droga que disminuye la absorción de glucosa bloqueando los transportadores para esta molécula en el intestino delgado ¿qué significa? que se deja de absorber la glucosa es decir que los niveles de glucosa deberían bajar o sea la glicemia de este animal va a bajar ¿qué es lo que ocurre? que una de las prioridades del cuerpo como decía es mantener los niveles de glucosa sanguíneo como corresponden entonces vamos a llevar a cabo un montón de medidas para restituir ese nivel aumentar la concentración de insulina sanguínea la insulina lo que hace es disminuir la concentración de glucosa en la sangre por lo cual es todo lo contrario a lo que nosotros necesitamos ¿ya? aumento de la gluconeogénesis ¿qué pasa con la gluconeogénesis? a partir de otros sustratos que en este caso no se ha mencionado que se disminuyen por ejemplo los aminoácidos que están en el ciclo de Creus a partir de esos sustratos se podría generar una molécula de glucosa mediante el proceso de gluconeogénesis entonces como nadie me ha dicho dicho que esos sustratos no están están disminuidos yo puedo suponer que la gluconeogénesis va a aumentar con el objetivo de generar glucosa y elevar la concentración de glucosa en la sangre y al aumento de la glucogenólisis es decir el glucógeno que tengo guardado las moléculas de glucosa que están condensadas en este glucógeno y están guardados se van a liberar con el objetivo de aumentar la glicemia o la glucosa en la sangre completamente correcto entonces 2 y 3 alternativa E ya el objetivo siempre es nivelar los niveles pero nivelar los niveles es restituir los niveles de glucosa hasta valores normales el cuerpo tiende a eso ya esa fue la pregunta desafío de la universidad mayor vamos con esta son un poquito más fáciles estamos recién comenzando con este tema vamos a dedicar un par de clases de las siguientes opciones ¿cuál de ellas representa a un monómero y a un polímero respectivamente? Melissa Garcés la tipo 1 no genera insulina exactamente la diabetes tipo 1 es un daño en las células beta pancreáticas las células beta pancreáticas son las células específicas que generan la insulina por lo cual una persona que tiene diabetes tipo 1 no va a tener insulina dando vueltas en su cuerpo y muchas veces las personas que tienen diabetes tipo 1 son insulino dependientes o sea que se pueden inyectar la insulina y restituir los niveles de glucosa sanguínea en cambio la diabetes tipo 2 si hay insulina dando vueltas pero las células son incapaces de percibir esa señal por lo cual los efectos de la glucosa no terminan o sea la glucosa no termina sustituyendo efecto y ahí en el fondo por más glucosa por más insulina que yo inyecte perdón dije glucosa anterior de insulina por más insulina que yo inyecte no va a haber respuesta y de hecho son cuadros si bien los dos son diabetes son bastante distintos las personas con diabetes tipo 1 tienden a adelgazar mucho y las personas con diabetes tipo 2 tienden a engordar ya como estamos aquí con esta respuesta parece que es más fácil aminoácido nucleótido ambos son monómeros los aminoácidos son monómeros de las proteínas y los nucleótidos son monómeros de los ácidos nucleicos proteína y aminoácido proteína es un polímero y aminoácido es el monómero que forma las proteínas así que como respectivamente yo ando buscando un monómero y un polímero glicógeno y glucosa glucógeno es el polímero donde nosotros recuerden que aguardamos nuestra glucosa en hígado y en músculos y la glucosa es el monómero tampoco me sirve glucosa y almidón ahí sí tenemos el monómero que es la glucosa que forma esta molécula grandota de muchas uniones de glucosa que arman las plantas que es el almidón entonces ahí sí es la letra D ADN la que quedaba es el polímero ácido desoxirribonucleico y el nucleótido es el monómero así que D espero que no haya confusión con esta pregunta que era bastante simple vamos con esta ¿cuál de las siguientes opciones representa la secuencia correcta de eventos que ocurren luego de una importante absorción de glucosa a nivel de intestino delgado? A hiperglicemia que conduce a un aumento de la secreción de insulina que conduce a un aumento de la síntesis de glicógeno hepático y eso que lleva a la disminución de la glicemia la B voy a dejar que lean ustedes esto mejor ya si no se van a aburrir de mi voz yo ya estoy aburrido de hablar tan rápido pero estamos corto de tiempo ya los dejo en silencio que lean ustedes mejor como estamos corto de tiempo vamos a resolver rápido ¿qué ocurre? se escribió como mucha como mucho una importante absorción de glucosa lo que ocurre es que la glucosa se absorbe y se eleva o sea tenemos un aumento de la glicemia ¿cómo controla el cuerpo esto? mediante las hormonas que nosotros dijimos que llevan a cabo esta función y como tengo un aumento de la glicemia lo que necesito hacer es bajar los niveles de glucosa en la sangre para que vuelvan a niveles normales y eso se genera mediante la secreción de la insulina como la insulina logra disminuir los niveles de glucosa que está libre uno de los efectos que tiene es aumentar la síntesis de glicogeno entonces se guarda la glucosa en músculo e hígado recuerden siempre eso y el efecto de esto va a ser bajar la glicemia entonces es la alternativa A ¿o no? A si hay gente dice la A alternativa A ya espero que entiendan esta lógica de estas preguntas siempre en el fondo el objetivo del cuerpo uno de los primeros objetivos va a ser mantener los niveles de glucosa sanguínea como corresponde de las siguientes alternativas ¿cuál o cuáles de estas es común tanto para células vegetales como para células animales? uno fotosíntesis dos catabolismo proteico tres respiración celular ¿cómo estamos con esta? ¿ya llegó la primera? ya llegaron dos con eso estamos estamos corto tiempo fotosíntesis lamentablemente nosotros no podemos hacer fotosíntesis las plantas solamente lo hacen por lo cual no es común para células vegetales y animales sino que es exclusivo de las células vegetales catabolismo proteico eso si es común eso es precisamente lo que estamos hablando cuando estos aminoácidos que eran producto del rompimiento de las proteínas entraban al ciclo de Krebs y podían generar energía a partir de estas especies entonces eso lo hacen las plantas y también lo hacemos nosotros y la respiración celular efectivamente las plantas y nosotros también tenemos las estructuras que nos permiten llevar a cabo todo este proceso desde glicólisis hasta fosforilación oxidativa y obtener energía mediante respiración celular la próxima la próxima clase vamos a ver qué pasa con otro tipo de células como ejemplo las procariontes ahí es más complicado entonces 2 y 3 no hay problema creo que todos andan en esa alternativa vamos con esta una célula que es metabólicamente muy activa contiene característicamente A un gran número de mitocondrias B numerosos cilios y flagelos para movilizarse C mucho retículo endoplasmático rugoso D más de un núcleo y E mucho retículo endoplasmático liso por ahí Kerry nos dice que él sí puede hacer fotosintesis mira está bien pues Kerry vamos a ver qué pasa con una célula que es metabólicamente muy activa que va a necesitar mucho ATP donde se generaba la mayor cantidad de ATP era en la fosforilación oxidativa producto de todo el proceso de respiración celular que involucraba glicólisis ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa tanto el ciclo de Krebs como la fosforilación oxidativa ocurren en la mitocondria por lo cual una célula que es muy activa metabólicamente debería contener un gran número de mitocondrias y esta última la absorción de glucosa en el ser humano ocurre en el intestino delgado creo que ya las preguntas nos han dado esa información que yo no había mencionado donde esta pasa desde el lumen intestinal al torrente sanguíneo pasando por el citoplasma de las células del epitelio intestinal en contra de su gradiente de concentración gracias a que utiliza el gradiente favorable preestablecido del sodio para posibilitar su entrada a la célula el tipo de transporte que utiliza la glucosa en el ejemplo se conoce como a difusión simple b difusión facilitada c transporte activo primario d transporte activo secundario y e endocitosis ya como estamos acá que es lo que ocurre acá pasando por el citoplasma de la célula del epitelio en contra de su gradiente de concentración que significa eso que estamos haciendo fuerza hay que invertir energía para que esto ocurra no ocurre espontáneamente entonces los procesos de transporte pasivo quedan inmediatamente descartados difusión simple y difusión facilitada endocitosis corresponde a la entrada de vesículas ¿cierto? con sustancias y en este caso en ningún momento se menciona que existan vesículas y transporte activo primario y secundario tenemos que encontrar la diferencia que es precisamente que el transporte activo secundario es el que utiliza el gradiente favorable de otra sustancia o sea ocupa el gradiente a favor la tendencia espontánea de mover una sustancia a favor de su gradiente de concentración para poder aprovechar esa energía en llevarme algo en contra de su gradiente de concentración y eso es transporte activo secundario ya muchachos creo que estas fueron las preguntas del día de hoy como les dije no se vuelvan locos es que estamos quedando con materia que a lo mejor no les cuadra mucho estamos tratando de hacer contexto y vamos a hacer una clase y vamos a seguir viendo esto cosa que tengamos los conceptos claros para poder dar la PSU ¿cuál es el transporte primario? el transporte primario es básicamente donde una sustancia se mueve una sola sustancia se mueve en contra de su gradiente de concentración utilizando por ejemplo el ATP ya muchachos suerte con ese estudio abríguense perdónenme por favor por hablar tan rápido en esta clase pero hemos estado contra el tiempo desde el primer minuto ya chiquillos suerte ánimo con ese estudio que estén muy pero muy bien chau 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 chau